Música Nada que ver a como estaba, vimos la legislatura que lo están haciendo nueva, el tren es totalmente nuevo, esto es una atracción, aparte no es un avión cualquiera, el único que sobrevoló Malvina. El aeropuerto lo están haciendo nuevo, la verdad que me llevó una grata sorpresa. Teníamos ganas de juntarnos y de pasar un momento lindo, y este era un lugar que ellos iban a poder disfrutar. ¿Con quiénes vinieron? Compañeritos del colegio. Y hermanos. Y hermanos, o sea, mamás del colegio. ¿Son de por acá? No, nada que ver, de Álex y de Evita. Yo me voy recontenta porque vine hace un tiempo cuando, no sé, se rumoreaba que iba a cerrar y estaba, la verdad, horrible. ¿Y ahora? No, no, veo que lo que está habilitado está hermoso y veo que están trabajando, durante todo el día de hoy trabajaron en la reconstrucción de los edificios que están cerrados. Yo también me voy recontenta porque veo que está limpio, que está cuidado, que, no sé, la casa de las muñecas era horrible entrar y hoy le digo, ay, entramos, y digo, bueno, entremos, total. Y es re lindo porque está con las cortinitas nuevas, todo pintado, limpio, restaurado, se nota el trabajo. Y está buenísimo porque uno ve que hay voluntad de hacer cosas, está buenísimo. ¿Qué les pareció la Repu hoy? Es muy linda, me encanta cómo están quedando los colores, me gusta verla que se esté refaccionando de vuelta porque es un lugar re lindo y ojalá que se termine rápido porque es económico, es cerca y está bueno tener un lugar así para pasear y no va a estar tanto. Gracias. Gracias.